El tema que había nos convocado en el Triángulo del Dragón, el Noma Umi o el Mar del Diablo, precisamente como el hermano gemelo paralelo especular del Triángulo de las Bermudas en las costas de Florida, esto aparecería en las costas de Japón. Más de 1500 embarcaciones de todo tipo a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde comenzó a llevarse un catastro respecto a las apariciones que tienen que ver con este sector. Personas famosas como la campeona de vuelo en altura de aviación, finalmente habría desaparecido describiendo una extraña conversación con la Torre de Control de un paisaje que claramente no correspondía al de la época, pero sí probablemente al del sector, solo que 10.000 años atrás. Pues bien, se han visto barcos fantasmas en el lugar, se han visto extrañas luces, y al igual como Cristóbal Colón, fíjate que cuando estuvo cerca de las costas de América, que fue un montón de llegar, describe en su diario un OSNI. Dicen, varias luces por debajo del mar, y él creía que eran como una especie de ballena, nos siguieron, seguramente animales misteriosos de estas regiones, que le llaman la atención embarcaciones, cosas que jamás habían visto. Ahora, lo más curioso fue cuando él describe cómo estas luces de abajo, que pensaban que eran animales, fosforescentes, surgen del mar, los iluminan a ellos, y después se van hacia el cielo. Está en el diario de Cristóbal Colón, señora. Y, por si fuera poco, en el Triángulo del Diablo, si hay algo que se ve bien seguido, son OSNIs. ¿Serán los realmente culpables? ¿Tendrán instalada una base? O todo tiene que ver que los OSNIs, así como ubican los volcanes, que al saber que nosotros no tenemos acceso a ellos, porque obviamente el calor de la lágrima y lo demás no nos permite ingresar, tampoco podemos dominar la energía que se cuece dentro de los campos magnéticos más poderosos de la Tierra, por lo tanto, ocupan esos lugares para colocar sus fortalezas donde nosotros no podemos llegar. Esta parte del video te muestra un poco quiénes serían los verdaderos culpables del Triángulo del Diablo. Permiso. Al igual que Berlitz, los expertos e investigadores de OVNIS en Japón creen que las apariciones en el Triángulo, que los antiguos testigos pensaron que eran monstruos y dragones, eran de hecho OVNIS. Estos reportes continúan hoy en día. A lo largo del siglo XX, reportes de avistamientos de OVNIS por parte de testigos presenciales en el Triángulo del Dragón comenzaron a infiltrarse desde historias orales de pescadores hasta reportes militares oficiales. Un dato que probablemente ustedes no saben, pero lo corroboro con todos los expertos de ufología que conozco en el resto del mundo. ¿Sabe dónde más hay OSNIs? ¿Dónde? En Chile. ¿En Chile? ¿Dónde más se ven, fíjate? El problema es que están en lugares tan apartados que generalmente en los informes que existen no son de civiles que se encargan de propagar rápidamente la palabra o de tuitear o lo que sea. Son en las cercanías de bases militares donde uno los ve con mayor frecuencia. Friendship es uno de los tantos casos en las cercanías de las Islas Ken, por allá por abajo, por Chiloé. Fíjate que los OSNIs están a la luz del día. Mira, la señorita acá, la princesa Villarrica, ha visto OSNIs ella sola y su familia solo en este año por lo menos tres veces. ¡Te líbe! En el verano, mucho. Y mucha gente que fue a veranera Pucón pudo grabarlo incluso. Imagínate, por supuesto. ¿En el lago? Sí. Mira, y tiene toda la lógica del mundo. Si el 75% de nuestro planeta está cubierto por agua, no habitada por humanos, es el mejor lugar para colocar bases o cualquier tipo de instalaciones para una civilización más avanzada que puede crear artificialmente sus propios ambientes de vida y donde nosotros por lo general no caminamos ni deambulamos. Los OSNIs, entonces, que a todo esto hay que entender algo. No hay que diferenciar un OVNI de un OSNIs. Supuestamente un OVNI es algo anfibio. Tiene capacidades para viajar por el espacio, el cielo atmosférico y también, por supuesto, bajo el mar. O sea, cumpliría con todas las funciones. No hay un OSNIs que no sea un OVNI al mismo tiempo. ¿Se entiende? Hay un OVNI. No, ¿cómo? No, porque yo pensé que los OSNIs... Eran exclusivos del mar. Solo del mar. Y los OVNI del aire y de la tierra. Exactamente. No, es la misma nave que tiene las capacidades, hasta lo que se ha visto, de poder viajar tanto por aire, espacio y por bajo la superficie del agua. Cuando se ve en el mar se le llama OSNIs. Se le llama OSNIs. Claro, el contexto es el que le pone el nombre. Atención, que lo que vamos a saber ahora es supuestamente, porque los OSNIs nos han acompañado de eones, el primer dibujo contemporáneo de un OSNIs de parte de un testigo. ¿Eones? No, eones. Las primeras historias de OSNIs en el mundo surgió, de hecho, de las aguas de Japón. Junto a lo que muchos creen que puede ser el primer dibujo moderno de un OSNI. La leyenda de Otsuro Bune, una misteriosa mujer extraterrestre que llegó hace siglos desde el fondo del Pacífico en una nave redonda. Un estudio detallado a las pinturas revela un objeto que parece un platillo volador, similar a los que innumerables testigos han visto durante el siglo XX. Lo más interesante es la forma de Otsuro Bune, que es muy similar a la de los OSNIs modernos. Así que mi primera inquietud es saber por qué la gente se imaginó ese tipo de forma hace 200 años. Vimana, le llamaban en la India, objetos curiosos en Japón, que claramente es un OSNIs. Fíjense que, de hecho, Eric von Danique, en el último libro que sacó, que lo compré en Viña del Mar, cuando estuvimos ahí en los programas veraniegos, fíjate que describía cómo uno de los grandes emperadores de China que entabló contacto con estos seres, ellos de regalo le cedieron una máquina voladora. Igual, le enseñaron cómo ocuparla y él decía que solamente en tres exhibiciones de cumpleaños se las mostró a la gente y se elevó por todo, iluminó el lugar y volvió. Y después la enterró porque las personas que la regalaron esa nave le dijeron cuando tú mueras, por favor, destruyela, porque esto no es para cualquiera. La gente lo puede usar para el mar. Se le han regalado hoy hasta las personas en épocas pasadas. Amigos míos, por hoy, el tema del triángulo del diablo o del dragón.